¿Gulzun? ¿Gulzun? ¿Gulzun, dónde estás? Se está haciendo tarde. Ya empiezo a aburrirme. ¿Por qué me están haciendo esperar tanto? Papá, tenemos que hablar de algo muy importante, pero es necesario que mantengamos la calma. Ay, por Dios, ¿qué quieren decirme? Tranquila. Lo lamento, mi vida. No puedo vivir sin ti. Perdóname, Gulzun. Gulzun, dame otra oportunidad. Gulzun, ¿qué hiciste, Gulzun? Cuidado, cuidado. Mi amor, cuidado. Despacio, despacio. Despacio, despacio.